¡Gol de Barcelona! Caicedo lo hizo, minuto 13, minuto 13 lo reivindica Díaz y a todo el equipo, el córner desde la derecha le da 10 días y la llegada espectacular de Luis Caicedo, frentazo directo al pano derecho de Molina, es el 1 a 0 en el partido. Increíble la corrida desde afuera del área, uno de los goleadores que tiene Barcelona desde el año pasado, el volante central del gordo Lucho, fírenmelo, fírenmelo, a puro estilo del volante central de Barcelona, cabezazo fortísimo, imposible para Molina, no lo marca nadie, al número 16, 1 para Caicedo, 1 para Barcelona, 0 para Olmedo.